Muy bienvenidos a Noticias al Día. Después de la Semana Santa, esperamos y esperemos que tengan un buen descanso en la Semana de Pascua. La Semana Santa, un tiempo en el que deberíamos de tener la reflexión, para muchos es el tiempo del reventón, de las vacaciones y de la diversión. Bueno, eso es parte de la condición humana. Por fin se arrancaron las campañas políticas. En el arrancadero estuvieron unos que lo merecen y otros que francamente son un fracaso. Empezarán con las mismas mentiras de siempre, con las mismas promesas de siempre, con las mismas situaciones de engaño con el que muchos, no todos, de los que buscan el voto popular, han estado a través de los tiempos cubriendo una etapa de una disque democracia en este país. No queremos de ninguna forma desalentar que usted, como ciudadano responsable, vaya y vote. El voto es uno de los derechos que tiene el ciudadano y que muchas veces se ve minado por la apatía y la apatía provocada por el desaliento, por la desconfianza, por la falta de crédito para quienes buscan el voto popular y que por lo regular a través de los tiempos siempre han quedado en la más grande de las mentiras. Ahí vienen otra vez los diputados o candidatos a diputados federales prometiendo cosas que no van a cumplir y prometiendo cosas que por supuesto van en contra de lo que prometen y lo que dicen. Prometen no hacer tal o cual cosa y es lo primero en lo que obedecen ciegamente al Poder Ejecutivo cuando les dicen en las cámaras que hay que aprobar lo que el Ejecutivo quiere. Ojalá y que usted como ciudadano elector tenga la certidumbre para saber qué hacer el día de las elecciones. Si no cree nadie, cuando menos dígalo, expréselo a través de su voto. De alguna manera el voto va a contar aun cuando sea para la estadística. Pasen un buen día, sigan con nosotros aquí en Noticias al Día que nos esforzamos por cada día ser mejores para ustedes. Buenos días.